¿Y qué se podía facilitar en el Valle de la Concagua? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, es lamentable. Lo importante es que uno se perdió, se mantiene la llave abierta, quedan 90 minutos todavía. Sabíamos lo que iba a hacer, que iba a ser un partido difícil. Ellos tienen jugadores muy buenos, de buen pie, sobre todo arriba tienen tres punteros que son bastante desequilibrantes. Y bueno, nosotros quizás tuvimos muy pocas oportunidades de poder hacer un gol. Y la que tuvimos la del Kili, que le cobra mano, pero según lo que nos dice que no fue, también te termina perjudicando. Por otro lado, sabíamos que estar jugando en el local, teníamos que tratar de estar un poco cerrada la llave, pero no se pudo. Y ahora hay que ir allá y tratar de ir a dar cuenta el partido allá y tratar de ir a un partido con el grupo. ¿Es justo el empate dentro de los 90 minutos? Bueno, la cancha igual estaba difícil. Creo que ellos también tuvieron la oportunidad en el primer tiempo, por medio de Droguete, de ponerse en ventaja. Pero como les digo, o sea, ya está y se logró un empate que no es malo tampoco y la llave cayó. Es justo, ya tuvo marcas de interés y se sabe que es lo que es verdad. O sea, lo dije recién, el partido está difícil, ya tenían buenos jugadores, un buen puntero, están jugando a la contra, lo robé nosotros, la cancha igual estaba rápida y no se pudo hacer más. Ahora hay que tratar de ir a, o sea, hay que tratar de ir a dar vueltas allá con ellos y tratar de venirnos con las fases zapales. ¿Se necesitaba, Mati, que le dieran minutos a los otros jugadores que no vienen sin entrar en la transición? Quizás los que vienen sumando más o menos necesitaban un cierto esfuerzo. La verdad, eso, lo ves técnico y es que él decide. Si juega uno o juega otro, mejor tenemos que apoyar. Lo último, Matías, no se pudo marcar frente a Huachipato, ni tampoco frente a San Felipe, será Everton, Díazado. Un lugar que viene encontrado en la parte de la partida, un lugar difícil. Debe ser así, como que sacudirnos rápido, no va a ver que este partido. Y lo que pasó ya no se va a dar, creo que es en la salida local en el día sábado. Y empezar a encargar en la tabla. Gracias.